Hola, hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a iniciar nuestro nuevo módulo de Excel y vamos a ver algunas cualidades que tiene Excel para poder trabajar. Pero de primero vamos a ver qué es Excel. Excel es un software o un programa o podemos también mencionar que es una aplicación el cual funciona a través de una hoja de cálculo. Este nos facilita la realización de trabajos contables y financieros ya que sus funciones matemáticas nos permiten desarrollar dichas tareas a través de estas hojas. Ahora vamos a ver cuáles son las partes de la ventana de Excel. Podemos encontrar en Excel lo que es la barra de título, la barra de acceso rápido, los botones de control, botón de ayuda, las fichas, las herramientas, los grupos, el botón de archivo o lo que antes le llamaban botón de office. También tenemos el cuadro de nombres, insertar función, barra de fórmulas, las columnas identificadas con una letra del alfabeto, las filas identificadas por un número, el botón de seleccionar todo, la barra de desplazamiento vertical y horizontal, las pestañas de hojas, los botones de control o desplazamiento de hojas, la barra de estado, vistas y encontramos zoom. Y no olvidemos también la celda y todo lo que conforma nuestro espacio de trabajo, la hoja de cálculo. Entonces, aquí tenemos las partes de Excel. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos abrir un libro de Excel. En el botón de inicio, podemos dar clic y buscar Excel. Y podemos encontrarlo. O, en la barra de tareas, podemos encontrar el ícono de acceso rápido y ahí simplemente damos clic y nos abre un libro de Excel. Excel tiene la cualidad de tener tres hojas automáticamente o predeterminadas al momento de abrir un libro de Excel. Y aquí ya podemos encontrar nuestra hoja de cálculo y poder trabajar en ella. Vamos a ver algunas funciones, algunas herramientas que nos brinda lo que es Excel. Así vamos conociéndolo poco a poco. Tenemos en esta parte el botón de archivo. Las opciones de botón de archivo, podemos encontrar la opción de guardar, guardar como. Recordemos que guardar es para un nuevo archivo, guardar como para una nueva copia de lo que es un libro de Excel. Tenemos abrir para poder abrir un libro de Excel o un archivo de Excel. Esta opción nos da la herramienta para poder cerrar el libro que estamos trabajando. Información. Aquí podemos conseguir la información sobre lo que es nuestro libro de Excel. Si tiene permisos, con quien hay que compartir, las versiones, etc. El tamaño del documento, etc. Reciente podemos ver los documentos o los libros abiertos recientemente. Nuevo podemos ver la opción para poder abrir un nuevo libro de Excel o alguna plantilla específica de la que tenemos por acá. Imprimir. Pues sabemos que esta opción nos sirve para poder ya tener en físico nuestras hojas de cálculo, ¿verdad? O nuestro ejercicio trabajado en Excel. Tenemos la opción también de guardar y enviar. Aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, enviar a través de correo electrónico, guardar en la web y entre otras opciones. Ayuda. Nos brinda algo de información, ¿verdad? Y podemos ver, aquí podemos consultar algunas cositas que, pues, nos van a ayudar a conocer un poquito más sobre Excel. Opciones. Pues nos brinda esta ventana en donde podemos nosotros seleccionar una opción específica o algo avanzado ya para, eh, propiamente, de un libro de Excel. Y de último, tenemos el botón de salir. Esta opción nos saca o cierra de una vez del libro de Excel. Volvemos a abrir y verificamos. Bueno, aquí vamos a ver, entonces, cuáles son las columnas, cuáles son las filas, cómo agregar una fila, cómo agregar una columna y entre otras cositas más. Verifiquemos esto, entonces. Una columna siempre la vamos a identificar por una letra del abecedario. Tenemos una gran cantidad de columnas porque llegamos hasta la columna XFD. Estas letras vienen compuestas, ¿verdad? Sabemos que tenemos poquitos, sabemos que tenemos poquitas letras del abecedario, entonces, para tener una hoja de cálculo bastante amplia, ¿verdad? de columnas, pues necesitamos combinar esas letras. Luego tenemos las filas, las filas en total tenemos un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas en una sola hoja de cálculo. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos la hoja uno, la hoja dos y la hoja tres. Podemos insertar más hojas con esta herramienta, pero por el momento sólo vamos a ver estas tres hojas. aquí tenemos la columna y aquí tenemos la fila. Vamos a identificar que esta columna, aquí le podemos agregar un relleno de color de celda. Esta fila y esta columna aquí realizan una intersección. tenemos la intersección de la fila y la columna en este espacio. Entonces, este espacio se le llama celda, que es la intersección de la columna y de la fila. Y cómo se llama esta celda o cómo podemos identificar esta celda a través del nombre de la columna y luego de la fila. en la opción de cuadro de nombres podemos ver qué dice que es B5, la celda activa o la celda que hemos seleccionado hasta el momento. Puedo ubicarme aquí y puedo ver que el nombre de la celda es E3 o aquí abajo pues puedo ver que el nombre de la celda es D8. y es así cómo puedo identificar lo que es una columna una fila y una celda. Ahora bien vamos a ver cómo podemos identificar un rango de celdas. Un rango de celdas nos dice que es la unión de dos o más celdas. En esta parte podemos ver que aquí tenemos dos celdas. Ese rango de celdas lo podemos identificar por la primera celda superior izquierda y la última celda inferior derecha. Eso quiere decir que si tenemos estos dos espacios el rango de celdas es de B4 a B5. Si seleccionamos más de dos columnas recordemos identificar la primera celda y la última celda B3 hasta E9. Entonces este rango de celdas va a ser de B3 a E9. Pero para poder identificar un poquito más cada una de las celdas vamos a ver el formato de las celdas. El formato de las celdas pues tenemos aquí sabemos que aquí tenemos nuestras fichas verdad nuestras herramientas y los grupos nos ubicamos en el grupo de fuente seleccionamos el espacio que tenemos recordemos que en Excel cada una de las celdas le podemos agregar un formato diferente en este caso seleccionamos todas las celdas que necesitamos utilizar podemos agregarle un borde de celdas y seleccionamos todos los bordes para que todas las celdas tengan borde luego le aplicamos un color un color de relleno verdad y aquí podemos identificar ya también podemos aplicar un tamaño de fuente un 14 y un estilo de fuente este que tenemos por acá luego identificamos entonces recordemos que un rango de celdas podemos identificarlo a través de la primera celda superior izquierda que es b 3 siempre recordemos también que debemos de escribir la letra mayúscula así es como podemos identificar cada una de las celdas y la última que es f 11 tenemos este rango de celdas desde b3 a f 11 porque sólo tomamos esto porque automáticamente cuando seleccionamos desde b3 hasta f 11 se seleccionan todas las demás celdas para no decir b3 4 5 y hasta llegar a la 11 y luego repetir cada una de las columnas y las filas que tenemos por acá simplemente tomamos estos dos números las unimos para hacer el rango completo divididas con dos puntos y esto es un rango de celda este es el rango de celda que está ocupando este color celeste ahora bien ustedes se pueden dar cuenta que aquí tengo el contenido de mi celda como puedo ver que realmente este espacio color celeste de cada una de las celdas verdad es realmente b3 a f11 puedo quitarme la duda colocando el signo igual y seleccionando desde b3 hasta f11 y si ustedes se pueden dar cuenta aquí lo mismo aparece el mismo rango entonces aquí tenemos nuestro rango de celdas cada columna sabemos cómo se identifica cada fila las celdas ahora lo que es un rango de celdas vamos a continuar utilizando las herramientas de la ficha de inicio de excel vamos a ver cómo combinar una celda cómo aplicar e insertar o eliminar una celda seleccionando la fila b3 hasta la f3 combinamos y centramos esta opción nos combina las celdas en una sola celda general y estas opciones de alineación encontramos lo que es alinear en el medio y centrar aquí escribimos datos generales si ustedes se pueden dar cuenta aquí está la opción de centrar vamos centrar esta opción es alineado en el medio puedo agrandar un poco la celda presionando aquí se pueden dar cuenta que aquí me dice la herramienta me dice alinear la parte inferior pero quiero o necesito que sea alineado en el medio le voy a dar la otra opción aquí este me deja centrado mi texto en cada una de las celdas ya sea centrado y alineado en la parte superior e inferior o izquierda y derecha dándole doble clic me devuelve al estado normal de cada una de las celdas para que ocupe el espacio correspondiente voy a anotar aquí vamos a continuar entonces con nuestro ejercicio combinamos las celdas en esta parte y ahora vamos a eliminar algunas celdas que encontramos de más en nuestra tablita si ustedes se pueden dar cuenta aquí está desordenado nuestra tabla existen más celdas verdad y entonces cómo podemos eliminar estas celdas podemos utilizar la opción de clic derecho eliminar y aquí nos tira lo que es cuatro opciones desplazar las celdas hacia la izquierda desplazar las celdas hacia arriba toda la fila o toda la columna o podemos utilizar la opción o el grupo de celdas tenemos insertar celdas eliminar celdas o el formato de celdas vamos y podemos utilizar eliminar celdas le damos clic y nos tira la opción desplazar las celdas hacia arriba aceptamos si necesitamos y nos desplaza en la parte de arriba pueden notar en esta parte automáticamente vuelve a quedarse ordenado vamos a regresar y vamos a intentarlo de otra forma seleccionando la fila 8 y 9 y le damos clic derecho eliminar podemos también eliminar toda la fila completa esto veamos si tenemos algo aquí y eliminamos esto clic derecho eliminar nos elimina esos datos pero si seleccionamos solamente las celdas utilizamos la opción de clic derecho eliminar desplazar las celdas hacia arriba aceptamos estos datos quedan aquí todavía la misma forma pues vamos a trabajar con estos datos eliminamos entonces seleccionamos lo que hacemos clic derecho eliminar desplazar las celdas hacia arriba toda la fila desplazar las celdas hacia la izquierda le damos aceptar nos deja esto el único problema que tenemos aquí es esto veamos simplemente podemos darle otra vez en la opción de combinar y centrar nos devuelve a la forma original verdad aparte en cada una de la celda clic derecho y eliminamos la celda que tenemos adicional luego seleccionamos y combinamos y centramos tenemos nuestros datos completos utilizando la opción de eliminar luego podemos verificar que aquí la palabra esperanza o el nombre de esperanza pues no está completo no aparece visible pero en la barra de fórmulas si lo tenemos completo cómo podemos agrandar la celda aquí en el nombre de la columna tenemos una opción entre la columna b y c tenemos esta opción verdad al momento de colocar nuestro mouse o el puntero del mouse verdad sobre la línea de qué parte lo que es la b y la c nos aparece una flechita de color negro una cruzita verdad dándole doble clic podemos agrandar lo que es la celda o presionamos y la agrandamos al tamaño que nosotros necesitamos o el ancho que nosotros necesitamos de la misma forma podemos hacer con las filas vean podemos agrandar o reducir o doble clic luego de esto le vamos a aplicar una apariencia a lo que es nuestra tabla verdad vamos a aplicarle un estilo a esta tabla así que seleccionamos vamos en formato de tabla y seleccionamos una de estas en este caso vamos a ver dos opciones hay una opción en donde necesitamos aplicar o agregar títulos y en otra donde ya tenemos los títulos esta vez vamos a probar lo que es aplicar un título vamos aquí en formato de tabla elegimos el formato que nosotros necesitamos damos clic y nos dice la siguiente opción la tabla la tabla contiene encabezados o tiene encabezados si esta flechita lo tiene y si nosotros sabemos que nuestra tabla que estamos trabajando si tiene encabezados le damos clic y si no se lo quitamos le damos aceptar ustedes podrán notar aquí en la parte de arriba agrega lo que son los títulos vamos a hacerlo de la siguiente forma seleccionamos solamente los datos menos el título principal seleccionamos y le aplicamos la tabla tiene encabezados si porque tenemos los encabezados ahí le vamos a aceptar y ahí estamos porque no se colocó el color o el formato porque aquí teníamos el color predeterminado si le damos sin relleno podemos notar como cambia el formato también le podemos quitar los bordes aquí sin borde y quedará con los bordes de el formato de la tabla seleccionando podemos cambiar el formato vean podemos cambiar cuántas veces nosotros necesitemos se pueden dar cuenta que aquí el formato de la tabla tiene bordes negros pero en el medio tiene lo que son las líneas celestes luego vamos a modificar nuestro texto vamos a alinear este texto donde dice nombre vamos a agregar una columna para agregar unos datos adicionales entonces lo que podemos hacer entre edad y gastos vamos a necesitar una columna o unas celdas para agregar una columna tenemos que ubicarnos en la e porque siempre la columna se va a ubicar o se va a agregar en el lado izquierdo le vamos a insertar si ustedes se pueden dar cuenta ahí tenemos una columna más o seleccionando esta opción le damos clic derecho insertar columnas en la tabla izquierda o en el lado izquierdo verdad o columnas en el lado derecho aquí si nos brinda estas dos opciones pero le vamos a decir columna en el lado izquierdo ahí tenemos que vamos a agregar aquí aquí podemos agregar lo que es altura y vamos a decir que Juan Sánchez tiene 150 centímetros de altura y ahí podemos aplicar lo que es o insertar y aquí podemos insertar lo que es una fila o una columna o dependiendo de lo que nosotros necesitamos entonces vamos a ajustar o alinear nuestros textos vamos a trabajar con estos tres así que vamos a seleccionarlos y vamos a ir en esta opción de alineación y la herramienta específicamente orientación le vamos a dar clic y podemos ver estos diferentes ángulos o giros que podemos brindarle o aplicarle a nuestro texto vamos a aplicar este ángulo este vamos a colocar ¿cómo podemos hacer para que quede solamente en un espacio reducido? doble clic doble clic doble clic ahí tenemos los datos podemos aplicar seleccionamos podemos aplicar todos los bordes para que se vea la diferencia ¿verdad? y aquí tenemos aquí simplemente combinamos de nuevo podemos aplicarle un estilo de celda este que tenemos por acá ahí estamos ya tenemos los datos luego en esta parte podemos también ajustar nuestro texto si nuestro texto es bastante largo podemos agregar aquí datos generales los aquí aparece el texto completo datos generales de los participantes del curso de computación pero en esta parte no nos aparece completo lo que debemos de hacer es ajustar el texto y agrandar nuestra fila doble clic para abajo lo arrastramos un poquito y ahí lo tenemos tenemos entonces esto es como podemos ajustar nuestro texto que quede en el mismo espacio y aquí lo único que nos queda hacer es convertir los números en quetzales el formato de quetzales porque aquí estamos hablando de gastos seleccionamos toda la columna la fila o dependiendo de cuántas celdas estamos trabajando la seleccionamos y nos vamos en el grupo de número y vamos en la opción de general le damos a moneda o contabilidad cuál es la diferencia entre moneda si ustedes se pueden dar cuenta la q está pegadita al número y contabilidad lo que nos brinda es un número equitativo alineado tanto como el signo los números y todo entonces aquí podemos aplicar también el formato de fecha fecha larga hora porcentaje fracción etc luego de todo esto podemos ver ya cómo podemos imprimir nuestro documento ya después de realizar nuestra tablita sólo vamos a modificar un poquito el texto vamos a centrarlo igual que aquí centramos los textos y luego le aplicamos un estilo de fuente a este contenido vamos a aplicarle este el tamaño está bien y vamos a imprimir pero antes le tenemos que aplicar un diseño de página en diseño de página nos ubicamos y luego en orientación vertical le damos clic y margen normal le damos clic luego podemos notar nosotros cuando elegimos tamaño lo que es el espacio que va a ocupar ese cuadro o nuestro documento o nuestros datos que tenemos en Excel voy a reducir el zoom para que ustedes puedan ver la hoja el tamaño de cada hoja tenemos aquí cada hoja este tamaño carta recuerden que al momento de imprimir todas estas líneas que vemos alrededor estas líneas no van a aparecer solamente si nosotros venimos y aplicamos los bordes hasta ahí si aparece verifiquen esto aquí no tengo ninguna línea en el borde de la celda combinada pero aquí abajo si lo tengo entonces para imprimir presiono ctrl p y me aparece la vista previa ustedes podrán notar aquí en vista previa que arriba no aparece el borde de de la celda lo que voy a hacer es seleccionar aplicar todos los bordes voy de nuevo ctrl p y puedo verificar aquí que ya lo tiene y todas las líneas que podemos o podíamos observar con cada una de las celdas en nuestra hoja que vamos a imprimir no va a aparecer terminando nuestra tabla lo único que nos hace falta hacer guardar nuestro documento y agregar un nombre a esta hoja en esta hoja podemos dar clic derecho cambiar nombre y escribimos ejercicio 1 vamos clic o enter luego de esto vamos a guardar nuestro archivo lo único que nos queda hacer guardar clic derecho guardar como y vamos a dejarlo en el escritorio en el escritorio excel y le colocamos ejercicio número 1 guardamos cerramos revisamos si tenemos en la carpeta ejercicio número 1 abrimos nuestro archivo y aquí tenemos el resultado de nuestro ejercicio eso es todo por hoy chicos nos vemos a la próxima chau Gracias.